¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos la grata visita de Mario Daniel Cáfaro, periodista por pasión, profesor de historia. Se ha desempeñado y se desempeña tanto en los medios gráficos, en diarios, en la radio, en la televisión. A mí personalmente me honra compartir tantos años en uno de los horarios centrales de la radio. Ha sido declarado por el Consejo Municipal santafesino destacado. Y un dato que no es menor, por unanimidad. Esto significa el respeto y el reconocimiento de todos los colores políticos en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Premio por la trayectoria y la responsabilidad profesional. Mario Cáfaro con nosotros en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Hola, Guille. ¿Qué haces? Como si no nos viéramos nunca. Se ha compartido más que con otro hijo y con otra mujer. Vamos a llegar a eso. Nacido en Clusellas. ¿Qué recuerdos tenés? Muy lindos. Toda la infancia, adolescencia. Yo me fui cuando terminé el secundario. ¿Qué sé yo? Lo quiero mucho, lo quiero a mi pueblo. La plaza, la cancha de básquetes del tiro federal. Los partidos intentando a veces jugar al fútbol, pero muy malo allí. Los amigos, la bicicleta. Andá todo el día en bicicleta. Eso es lo lindo, ¿no? Y por supuesto, responsabilidad en el estudio. Yo siempre tuve mucha responsabilidad. O sea, en todas las carreras, tanto en la secundaria y las dos carreras universitarias, al día todo. Pero después el resto... ¿Y cómo fue el salto de Clusellas a Buenos Aires? Uh, muy impactante. ¿Sí? Yo lo recordaba el otro día porque, a ver, hoy parece que es obligatorio, y es obligatoria la escuela secundaria. Sí. Y en la época en que nosotros terminamos la primaria, 72, 73, no me acuerdo, no era obligatorio. Porque estabas en la ciudad y, bueno, era más fácil que haya escuela secundaria. En los pueblos no había escuela secundaria, o había muy pocas. Y la mayoría de los chicos de nuestra edad terminaban laburando. Claro. Yo tengo amigos que terminaron el séptimo grado conmigo, y al lunes entraban a una cristelería o al frigorífico, que era la fuente laboral de mi pueblo. Entonces, yo tuve la suerte de que un grupo de vecinos de Clusellas se puso a la espalda a armar un colegio secundario. Soy la primera promoción, del primero a quinto año. Y cuando termina, viste, cuando vos... A mí me gustaba el periodismo, me gustaba el periodismo, me gustaba el periodismo, no tenía claro bien dónde se estudiaba, ni cómo. Voy a Buenos Aires, porque tengo, tenía o tengo parientes de ambos lados, de padre y madre. Y averiguando, averiguando, termino en el grafo técnico, que estaba en la zona del Congreso, a dos o tres cuadras del Congreso cerrado, porque es el año 78. Y vivía en San Martín, vivía bastante lejos, pero bueno, me habitué. No voy a decir que tuve alguna crisis, de decir, che, me vuelvo. Pero bueno, hice amigos, laburos esporádicos, y una carrera al día, tres años, y el compromiso que hice por allí, bueno, termino y me vuelvo, a probar su verte a Santa Fe, que es más cerca. Mis hermanos también tenían que empezar carreras universitarias. Y yo tenía ahí algún compromiso, algún guiño de esos años ahí en Santa Fe, de acompañarlos a Ricardo Porta y a Gallego Riaño, a los partidos de Colonia Unión, que si había algo me podían dar una mano para entrar al deporte. Yo hacía periodismo deportivo, me gustaba el periodismo deportivo. Pero sin embargo trabajaste un tiempo en ámbito financiero, ¿no? Unos días, sí, lo conté el otro día. A ver, en este pasillo del Grafo Técnico, del Instituto Grafo Técnico, donde había muchísimas, hoy veo todavía algunas plumas de mi edad que salieron de allí, había un chico sarmiento que era sanjuanino, y un día me dice, mirá, está buscando gente un diario nuevo, y venite, venite. Bueno, fui, me tomaron, me acuerdo siempre que eran los primeros meses de ámbito financiero en la calle La Valle, la calle de los Cines, y tenía que salir a caminar, estamos hablando de la época de la plata dulce, no había internet, las cosas no existían. Yo daba una vuelta por el macro centro de Buenos Aires de dos horas, con una plenilla en mano para saber la tasa de interés que estaba pagando cada banco, y cuánto estaba el dólar en cada banco, en cada pizarra. Llegaba, se la daba a un secretario, no me acuerdo, y el que veía siempre ahí era un pelado que escribía con la Lexicon 80, que era Julio Ramos, que estaba ahí, y yo, porque no me coincidía que llegaba tarde a la facultad o a la escuela de periodismo, y tampoco, la verdad, no me gustaba, dejé. Entonces, después me fui a una experiencia, a una revista partidaria del Club Quilmes, y que después tuvo otra del Club Berazategui, pues se ve que, una cosa extraña, Berazategui era un club que empezaba a militar en la sede del fútbol argentino en ese momento, y todavía, yo hice tres revistas, creo, mejor dicho, donde yo estaba, hicieron tres revistas, y yo guardaba. Me tiene loco un tipo que me está pidiendo dónde están esas revistas, porque no están más, y yo no me acuerdo dónde las dejé, porque yo tengo en mi casa, estoy seguro. Digo, bueno, esos fueron mis inicios. ¿Y el profesor de Historia cómo surgió? No, siempre me gustó la Historia, y cuando me vine a Santa Fe dije, bueno, ¿qué hago? O sea, voy a tratar de trabajar, pero voy a tratar de estudiar Historia. Cuando abrigo en Clusella, el cura Bonini, que era el cura de mi pueblo, que era de Santa Fe, era docente, y me dice, mirá, era docente en la Católica, me dice, anda muy bien en la facultad, y ahí me metí, y bueno, hice la carrera, me costó un poquitito más por la práctica, a mí también me molestó mucho hacer la práctica. Sí, pero un título universitario también te da un panorama mucho más amplio para el periodismo, para el periodismo es conocer los límites de la ignorancia también, ¿no? No, pero por supuesto, digamos, a ver, creo que cuando yo empecé en la redacción del Federal, y cuando pude salir de deportes para irme a Información General, vos tenés ya un bagaje cultural que te da la facultad, que te da la carrera humanística, que te da una carrera humanística. A mí, a mí, así, me encanta la historia, cada vez que puedo leo un poco de historia, y sobre todo la historiografía y todo lo demás, lo que no me gusta es la docencia, la docencia frente al grado, incluso algo de investigación, está muy lindo, investigación bastante precaria hice, por ejemplo, cuando Cruzella cumplió los 100 años, que la búsqueda de los datos en el archivo histórico lo hice yo, en su momento, acá en el archivo histórico de la provincia, qué es lo que había de la fundación y todas esas cosas, ¿viste? Y aquí en Santa Fe, arrancando en el Federal primero, ¿no? Y después en el Oida y en la noticia, ¿no? Claro, y entre medio, en el medio de las dos experiencias, ingreso al ET-10, porque el Federal nace en 1982 como un medio que intentaba presionar al gobierno militar para que llame a elecciones. Y coincide el lanzamiento con un acto de la multipartidaria que se hace en Entre Ríos y en Gimnasia de Grima. Con mucha influencia de César Jarolaski allí. Era un diario que tenía mucho del radicalismo porque había gente de Formosa y César Jarolaski es el director, es el primer director del diario. César Jarolaski que venía de Victoria, con experiencia en el diario de Victoria. Lo que pasa que a las semanas se larga Malvinas. Claro. A la semana que el diario empieza con una tendencia a trabajar fuerte en la política, etc., empieza la guerra de Malvinas. Y César, lo que fue una locura en su momento, hacer dos diarios por día. Dos diarios por día porque la vorágime era tanto que se consideraba que la gente necesitaba información. No había internet, muchachos. Recordemos que es otra época, estamos en 1982. Sí, sí. Bueno, y bueno, después ya sabemos qué pasó con Malvinas, cómo terminó todo. Y lo que vino fue una salida rápida. Y por supuesto los problemas de los diarios, de no tener recursos y que cobraste un mes, otro mes no cobrás, etc. Hablando de internet, bueno, arrancaste, arrancamos. No había celulares, no había internet, no había redes sociales. Los diarios de la Capital Federal llegaban a media mañana porque venían en camión. Para vos, ¿qué ha cambiado en el periodismo, digamos, de aquel momento a la actualidad? Bueno, a ver, hoy tenés más facilidad para acceder a algunas cosas, pero el problema sí que siento el mismo. ¿Qué es noticia? ¿Dónde está? Y saber leer lo que está pasando. A ver, esto me parece que es central. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué está atrás de la noticia? Porque generalmente, a ver, todos los poderes te tratan de llenar de información. Ahora, ¿eso es válida o es la información que hay que tratar de explicarle al oyente, al lector, al televidente, por qué está esto? ¿Qué se juega atrás de la noticia? Más allá de que la radio tiene mucho de servicio. Sí, y después vamos a hacer una pequeña pausa, pero... La influencia de las redes sociales frente a los medios tradicionales, ¿cómo lo ves? Porque vos, en el diario Litoral, escribís una nota, tenés nombre y apellido, te hacés responsable de lo que escribís, y las redes sociales parecen, digamos, entrar en una, no sé si una nebulosa de discernir qué es lo verdadero y lo falso, ¿no? Y de qué forma. Enseguida seguimos, Mario Cáfaro, con nosotros. Bien, seguimos con Mario Cáfaro, santafesino destacado por el Consejo Municipal de Santa Fe. Ha quedado pendiente una disyuntiva que se da entre los medios tradicionales y lo que se publica en las redes sociales, tal vez la simplificación de los Twitter para, digamos, difundir determinadas ideas de simplificación, porque hay cuestiones que se tienen que explicar, ¿no? Pero tanto en la radio, en el ET10, como en el diario Litoral, ¿no? Vos hablás con tu nombre y apellido frente a otros que son anónimos, ¿no? ¿Cómo ves esta relación? ¿Es complementaria? ¿Es un choque de huevos? ¿Es una disyuntiva? Hay de todo, probablemente cuando nos pasa en la radio que vos sabés que hablamos de un tema y sabemos que hay gente que nos bardea, y también vos subes una nota en el diario y abajo hay de todo. ¿Qué sé yo? A ver, a mí me interesa, no digo que no me interese la opinión del lector o del oyente, siempre que, y le doy mucha más importancia al que está identificado, al que vos sabés que está bien identificado. Digo, porque hay muchas que usan otro nombre, otras cosas, ¿dónde está la foto? Y eso está bien, no todos tienen que pensar como nosotros o como yo. Yo en eso, plenamente, de acuerdo, por eso yo insisto, hay que tener una buena subjetividad, la mejor subjetividad posible. Todos nos vamos a equivocar y tenemos que aceptar que el oyente y el lector tienen puntos de vista diferentes. Sí, pero con el tiempo, ¿no crees que también uno, ejerciendo con responsabilidad, se transforma casi en un misógeno de la política partidaria, aunque tenga una mirada particular sobre un tema? Sí, sí, Guillermo, yo no te digo que no, que tenemos vicios, que vos terminás, a ver, cuando te metés, es como en todo, si vos hacés periodismo deportivo y terminás siendo el vestuario, terminás siendo hinchas y te hacés... Digo, este es el... hay que saber tocar y salir, entrar y salir permanentemente. Es difícil, es difícil porque cuando uno tiene un área de trabajo, es como que, ¿viste? Estás allí en un juego permanente. Pero este me parece que también es parte del ejercicio. Uno no es parte del poder, no hay que confundirse. Uno, en el caso de los poderes políticos, está enfrente de los poderes políticos, los está mirando, los está mirando. A ver, una cosa es querer trabajar en un medio, en una oficina pública, que está bien, que hay muchos comunicadores que lo hacen, que para eso se forman incluso, porque antes era otra cosa, difundir noticias de un gobierno. Otra cosa es, vos estás parado frente a un gobierno, o frente a un gobierno, o frente a un poder del Estado, y tenés que tratar de exigir que hagan lo que tienen que hacer. A ver, es difícil, entiendo que es difícil, porque además... Y es difícil también permanecer años, ¿no? Sí, pero, a ver... Y gobiernos que pasan... Pasan los gobiernos, nosotros nos quedamos. Pasan los gobiernos. Yo me dijeron que... A ver, ahora se produce el recambio legislativo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo cuento como anécdota. Y el primer mes, vos te parás frente a tu legislador y te mira con mala cara, como diciendo, ¿este quién es? ¿Qué haces? Al año se te acerca, te pide, dice, ¿me puede difundir esto? Al segundo año te pregunta, ¿no sabés qué van a hacer de mí los otros? Y al tercer año te pide, por favor, che, dame algo de cosa... ¿Viste? O por qué dijiste esto. Sí. Eso es normal. Entonces, a ver, nosotros tenemos que, digamos, nosotros todos tenemos casi 40 años de trayectoria, nosotros permanecimos, y pasaron muchos, en los distintos poderes del Estado, y van a seguir pasando mientras estemos. Digamos, el tema es subsidiar y que puedas hablar con todos. Yo creo que esto es central, hablar con todos, tener los distintos puntos de vista y después tratar de definir. Hablando de 40 años de historia, de periodismo, si tenés que definir dos o tres momentos que te marcaron como periodista, ¿cuáles serían? ¿Malvinas podría ser? Después, ¿por qué uno lo vio lejos Malvinas? Digamos, uno era adolescente, uno era un irresponsable porque teníamos la edad, teníamos, digo, porque con Guillermo teníamos la misma edad, teníamos la edad de estar allá. Entonces, tuvimos la suerte de que no nos mandaron. Sí, es cierto. Y uno cuando después, con el tiempo, empezás a hablar, tenés la experiencia de ellos, de los que estuvieron dentro del grano, de los que estuvieron en el archipiélago, sí. Me marcó mucho Carapintada, el movimiento Carapintada del primero. Aldo Rico. El primero. Dice, no sé si te acordás, que en la radio estuvimos las 24 horas, haciendo el aguante porque no se sabía qué pasaba. Realmente fue un momento de quiebre porque había un gobierno democrático, pero en la experiencia argentina, cada levantamiento terminaba en un golpe. Sí. Y ahí, creo que un sector del peronismo jugó muy fuerte al lado de Alfonsín y se preservaron las instituciones. Digo, este me parece que no es, ese fue un momento muy, pero muy fuerte. Por supuesto, nos pegaron las inundaciones. Antes de las inundaciones, la crisis del 2001 también fue un hecho que... Sí, que no sabíamos dónde estábamos. Que realmente desconcertaba a todo el mundo, ¿no? La semana de los cinco presidentes. Sí, pero, a ver, las dos hiperinflaciones también eran hasta... O sea, cobrábamos semanalmente el parte del sueldo y no te alcanzaba para nada. Y ahí lo veías como trabajador, pero también como comunicador. Donde era todo ficticio y se caía a pedazos. Después está la crisis del 2001. Y después está el tema de la inundación, donde incluso yo dormí tres días en la radio porque mi casa estaba inundada. No mi casa, yo vivía en un departamento en planta alta, pero la planta baja estaba negada. Mi familia salió y yo dormía en la radio. Y esos son momentos en que hubo que estar al pie del cañón. Como decimos habitualmente. Estuvimos al pie del cañón. Porque generalmente las inundaciones que veíamos o que trabajábamos eran las del sistema del Paraná. Una zona mucho más habituada. Pero la del Salado nos pegó de otra manera. Sí. Fue un momento difícil, complicado, ¿no? Y también tiene que ver con el espíritu, ¿no? Porque uno trabajaba todo el tiempo. Hablando de espíritu me pregunto, o sea, pregunto algo, y te lo pregunto porque lo dijiste públicamente, ¿no? El espíritu tiene que ver cómo estás llevando a tu estado de salud, ¿o no? Bueno, estoy con un problema este año, que estamos tratando, o sea, que estoy tratando de sobrellevarlo, un problema oncológico que nunca, la verdad que... Te lo pregunto porque lo dijiste públicamente. No, sí, no tengo drama. Estoy en tratamiento, pero, digamos, entre la fe, la familia y la medicina estoy tratando de salir adelante. El acompañamiento, el espíritu de todos es muy fuerte. Y una palabra que yo siempre, cada vez que aparecía, me impactaba mucho. Bueno, tuve que hacerme de valor, quizás mi fe, mi familia, mis amigos, tanto el laburo como en otras áreas, me apoyaron muchísimo y estando tratando de encontrar una salida. Estoy mucho más cerca, supongo, de la salida y por lo menos ese es mi espíritu de poder seguir adelante, ¿no? Digo, pero parece mentira, pero vos creés que sos... Sí, sos un superman. Sí, no digo superman. Tío, viste, uno cree que le pasa a los otros, hasta que te pasa. Sos familietro, ¿no? Sí, sí, sí. Y amiguero. Y amiguero también, ¿no? Me gusta los fines de semana juntarme en mi casa con mi familia, comer tranquilos, y los viernes y sábados siempre sigo con amigos, me gusta, me gusta. ¿A qué hora te levantás? Cuatro y cuarto todos los días. Pero bueno, a ver, pero no hay ninguna hazaña, a ver. ¿A qué hora te acostás? No hay media. No hay media, no hay media, 10 menos cuarto. Pero está bien, Guillermo, viste, son... A ver, respeto mucho a la gente que a las 5 de la mañana está prendida esperando el himno. Porque si hay algo que me sorprende es la cantidad de gente, y sobre todo con esto, con este mismo que me dio el consejo, que tiene gente que te para en la calle, en el supermercado, a la salida de la iglesia, y te dice, gracias porque yo lo escucho desde las 5, yo escucho el himno, yo me despierto con el himno y en la cama con mi esposa lo escuchamos. Digo, a ver... O desayuno con vos. O desayuno con vos, viste. Y digo, a ver, ese es un servicio, si querés, de la radio. Digo, gente que... A ver, ¿cuántas veces dieron muerte a la radio? Sí, pero la radio, el libro, según la UNESCO, sobreviven a cualquier cosa. Por eso digo, a ver, yo creo que, bueno, primero cuando apareció la FM, no, la radio no existe más, después la travió yo, digamos, y todos nutrimos de todo. Y, bueno, hay mucha, es mucha la gente, los oyentes, que te siguen. Entonces, viste, a lo mejor a vos te siguen tres más que a mí, y yo tengo dos más que él. El tema es que vos tenés. Y que se puso contenta con esto del consejo. Yo era muy reacio a esto. Incluso de tres reuniones con algún consejo, con Hugo Marcucci, que quería llevar esto al cuerpo. Yo me negaba, porque me parece que no, 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 no. No vale la pena. Y, sin embargo, me terminó agradando por la gente, y, bueno, por el sacrificio de mi familia, que me bancan los horarios, etc. Pero la gente, la gente. El oyente, el oyente. Es muy sacrificado, ¿no? O sea, me imagino, va, no me imagino, estoy convencido, porque trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que lo tuyo, lo nuestro, no es un trabajo, sino una elección de vida hacerlo. Sí, sí, sí. Pero levantarte cuatro y cuarto, acostarte nueve y media, es un sacrificio. ¿Considerás que también sacrificaste algunos momentos afectivos por el laburo? Sí, sí, sí. Porque yo te digo, porque a mí me pasa, yo nunca pude llevar a los chicos a la escuela a la mañana, nunca pude desayunar con mis hijos, por ejemplo, ¿no? No, sí, eso sí, eso sí, yo también perdí, cuando me doy cuenta, perdí la crianza de mis hijos. Y quizás ahora, abuelo, que me es un placer buscar todos los mediodías a mi nieta, llevarla a mi casa, darle de comer, a la espera que vengan los padres a buscarla, que está trabajando. Yo eso lo perdí. Lo perdí porque además tenía que laburar. Lo perdí porque tenía que laburar y porque teníamos que comer la familia. No teníamos otro ingreso que el mío en ese momento. Entonces, digamos, son momentos en que uno, viste, hubo que optar. Así que, bueno, ahora, de todas maneras, no hay reproche de mis hijos, ni de mi familia por esto. Creo que se puso en la balanza en ese momento y era lo que había que hacer. ¿Feliz con lo que has hecho durante todo este tiempo? ¿Conforme te queda alguna deuda pendiente? A ver, sí, no, no, estoy haciendo lo que me gusta, no lo dudo. No, deuda, me queda hacer algún trabajo de investigación de política provincial, pero seguramente lo haré si me jubilo o no. Algunos temas que marcaron época y que me parece que ameritarían algún, no sé si libro, pero algún laburo, para apoyar un poco de luz a temas contemporáneos. Y también creo que me gustaría, mirá, cuando Tere Pandolfo se jubiló del diario, la sección política tomó la responsabilidad de hacer columnas. Y creo que ahí hay mucho, digamos, en ese tiempo hay algunas columnas interesantes que me parece que habría que recopilar un poquito para, para en algún libro también hacer un poquito de historia santafesina. Porque, ¿viste? Generalmente la historia santafesina... Sí, poco sentido. Hay que elaborar un poco. Bueno, pero escuchame, Guillermo, yo estudié en una facultad de historia y no estudiaba una historia santafesina. Vos estudiás historia argentina, historia americana, arqueología, todo, pero, ¿viste? La historia santafesina, hoy hay mucho para elaborar acá. Bueno, ahora que pasamos 450 años, pero más allá de eso, del significado de eso, creo que toda la parte de los gobiernos que tuvimos, de cómo se formó esta provincia, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Gracias por la visita, Mario. No, por favor. Un placer, ¿eh? No, por favor. El gusto es mío. E incito, creo que lo del Consejo fue una exageración, pero que la gente, el oyente, el lector estaba contento. Bueno, pasó con nosotros Mario Cáfaro. Bueno, gracias Magui, gracias Lauti, Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.